Para alguien como Frank Castle, perder el control no es algo que se pueda dar el lujo. Además, el horror que un hombre vive tanto en la guerra, y sobre todo, la historia trágica de Punisher, junto con su misión personal de acabar con la mafia pedazo por pedazo, han curtido al vigilante para que deje las emociones de lado y se enfoque en su objetivo principal. Sin embargo, algo es seguro, todos, absolutamente todos, tenemos un talón de Aquiles. Incluso, alguien como Castle, lo tiene. La pregunta es, ¿quién sería lo suficientemente imbécil o valiente para provocar la cólera de alguien como él? Rowling es uno de los tantos imbéciles que están en mi lista de objetivos. Desde hace años, ha estado en un enfrentamiento cruzado con diferentes mafias. Los grandes jefes que han estado encima de él, no tienen preocupaciones en absoluto. Su inmunidad política los tiene bien protegidos. Pero gente como Rowling trabajan en las calles, y saben exactamente con quién se encontrarán, si es que no desisten en sus operaciones. Atrapar a alguien como Rowling es algo que me interesa bastante. Pero como siempre, hay trabajo que hacer antes. Esta mañana, Horace Spoonimoore recibió una llamada de un asociado, Big Joke McCloskey, en la que Joe le dijo que se fuera a tomar por el culo. Lo que Horace no sabía, es que Joe tenía mi escopeta en la oreja, que repetía lo que Joe le decía. Pero Horace, siempre fue un estúpido crédulo. Un pajarito me dijo que él y Joe estaban distribuyendo droga juntos. Mucha. La bastante para que un vete a la mierda, le diré al chico un infarto. No se le ocurrió que podía estar esperándolo. Morenos y nazis. La coca hace extraños socios. Hice mucho daño el año pasado. La mafia en el cumpleaños del viejo César. Luego los Westleys. Luego los rusos. Luego, los hombres de Leon Rastovich. De vez en cuando aparece una mierda para llenar el vacío. Y cuando ellos llegan, les recuerdo. ¿Por qué deberían siempre vivir asustados? No sé por qué la gente de tu clase sigue apuntando el arma de lado. La mirilla la ponen encima por una razón imbécil. Ha pasado un año. ¿Cómo les ha ido, chicos? Está bien. No tienen que repetirlo. Yo les diré cómo les ha ido. Patéticos. ¿Cuántos años tienes, Tony? ¿12? ¿Y los demás? ¿Creen que habrían llegado a Capos si hubiesen quedado alguien vivo? En circunstancias normales, ninguno de ustedes serían capaces de ser soldados. Por Dios. Yo no confiaría en ustedes ni para que me diesen una porción de pizza. Y se sienten ahí, con esos bonitos trajes que ni siquiera saben llevar. Y me dicen que ustedes, ustedes son los que dirigen Nueva York. Ja, 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 ja. Ah, pueden irse a la mierda. Tienes el diablo dentro, ¿me oyes? Eres un malvado y retorcido pedazo de mierda. ¿Cómo puedes hacer esto? Tu propia madre, tu hermana Karen, tenía 12 años. Por Cristo bendito. Hace un año, Punisher, mató a más de 40 de nosotros. Se cargó todo lo que teníamos en la costa este, en una sola noche de trabajo. Pero, aquí lo importante, es que después de que ustedes ascendieron al poder, hubiera sido lo mismo que nos hubiera matado a todos nosotros, ¿no lo creen? Solo era una pequeña y pinche niña. Eres un malvado, ¿me oyes? Yo he hecho cosas malas en mi vida, pero nada así. Sí, podemos reconstruir. Podemos hacer que todo sea como antes, sí, pero no sirve de nada con Punisher ahí. Porque él volvería a destruirlo todos. Ustedes lo saben, y yo claro que lo sé. Empezaremos por él. Préstenme unos soldados y yo me ocuparé del resto. Les enseñaré cómo. Les enseñaré qué tienen que saber. Y la mierda que tienen que hacer. Para poner esta cosa en marcha de nuevo. El precio a cambio, es que me hagan el capo dituticapi. No a tu propio padre. Maldito seas, tu puto padre. Ya lo sé, ya lo sé. ¿En qué está pensando? ¿De veras cree que somos estúpidos? ¿De veras cree que le daríamos el poder así a alguien como él? Lo importante aquí son los hechos. Yo me interpuse a él. Yo fui el único que le hizo frente. Y sigo aquí. Mucha gente diría que eso me da ventaja, ¿no? Pero no es que no entienda su preocupación. Sé que tengo cierta reputación, claro. Seguro que han oído la mierda que se hizo en mi nombre en Boston, para empezar. Lo que les digo es. Vuelvan a casa. Piensen en lo que han dicho. Y, más importante aún. Miren las noticias de las seis. El canal que quieran. Y luego. Piensen en llamarme. Jódete. Maldigo el día que puse los ojos en ti. El día que naciste cuando te cogí en el hospital. Deberían haberte aplastado los sesos en una piedra pequeña. Pedazo de porquería. Eres un puto cabrón desalmado, Nikkabela. Tú no eres mi puto hijo. Nuestra historia principal, una cinta de video enviada a esta cadena. Y otras describen escenas ofensivas en la tumba de la familia de Frank Castle. Castle, también conocido como The Punisher. Castle, cuya esposa María y sus dos hijos, Lise y Frankie Jr. Fueron asesinados en el Fuego Cruzado durante el tiroteo mafioso de 1976. Ha librado una guerra contra el crimen durante casi 30 años. Durante ese tiempo, fuentes de la policía calculan que ha podido cometer hasta 2.000 asesinatos. Castle está libre actualmente. Y se cree que continúa con sus actividades en la zona de Nueva York. Se advierte a los espectadores que las siguientes imágenes son inquietantes. Así que, se recomienda discreción. No solo los jefes de las familias de Nueva York se encuentran aterrorizados verdaderamente, sino toda la ciudad. Y Nicky, Nicolás Cabela, se regocija de ello, ya que ahora no tiene opción. La cólera de Punisher no tendrá piedad por nadie, no importando si está involucrado o no. Y Nicky sabe que ante la presión, nadie tendrá objeción en dejarlo a cargo de tratar de acabar con Castle. Después de todo, Nicky no es ajeno a eliminar cabos sueltos. Como prueba, hace mucho tiempo ya, eliminó de su camino a su madre, a su hermana y a su padre. Inculpando de todas estas acciones atroces, a su tío Jimmy. ¿Cómo es posible? se preguntarán. ¿Cómo es que un niño de tan corta edad fuera capaz de orquestar todo esto? Y la respuesta es muy simple. Detrás de toda gran hazaña, sea buena o mala, se encuentra una gran mujer. Y en el caso de Nicky, era la tía Moe, la mujer, quien lo llamó su pequeño soldado. La mujer que dirigiría el camino que Nicky gustosamente accedió a seguir. La tía Moe iba a ser de su pequeño soldadito, todo un hombre. Así es, la tía Moe lo haría un hombre, en toda la extensión de la palabra. Y lo guiaría, aunque estuviera temeroso de recorrer ese camino. No importando que fuera en la cama, o torturando a uno de los soplones de la familia. El futuro de Nicky, siempre estaría cubierto, por las enseñanzas de la tía Moe. El que está a cargo desde este momento, es Nicky Cabela. Y para probarlo, de ahora en adelante, él será quien decida sus jugadas. Su vida, su destino. No solo hablando de la tía Moe, sino de las demás familias también. Como la que opera en Chinatown. Si bien él no tenía una familia, desde el momento en que jaló el gatillo, ese chino arrogante, no tendrá hijos que lo apoyen. Por la única razón, que Nicky se lo sirvió, en un gran platón agridulce. Las acciones de Nicky resumban en los barrios de Nueva York. No solo él es el único con el poder de acabar con Kazoo, ahora que ataque con toda su fuerza. Sino que puso a Chinatown a su merced. En la mente de nadie cabe la mínima duda. Nicky Cabela debe ser el próximo, nuevo jefe. Jodete, mamá. Jodete, Karen. Guarra inútil. Jodete, tío Jimmy. Jodete, tía Moe. Puta gorda de mierda. Jodete, Kai. Y tus putos mocosos muertos contigo. Jodete, Don Manchino. Cesar. Punisher nos hizo un favor a todos cuando te voló la puta cabeza. Jodete, Ink. Jodete, Pizzi. Vaya pedazos de inútiles. Solamente servían para chupar verga. Jodete, Kazoo. Aún no he acabado contigo. Ni siquiera he empezado de verdad. No he acabado contigo. Los ataques de Punisher siempre se caracterizaron por muchas décadas por ser precisos, rápidos y por sobre todo, profesionales. Esto claramente es obra de Frank Castle, pero algo no encaja en su modus operandi. No hay ninguno de estos sujetos que no tengan al menos una bala directa en el pecho y una en la cabeza. Dedos cercenados. Yugulares cortadas. El muy cabrón en esta ocasión se tomó su tiempo. Debió haber sabido que esto era una fiesta y que, por consiguiente, los mafiosos no cargarían verdadero armamento para defenderse. Solo un grito abogado entre llanto de temor y dolor es lo que alerta a los detectives que queda al menos uno de estos bastardos vivos. El temor es bastante subjetivo. Para algunas personas es bastante horrible cosas que para otras son, bueno, risibles. Pero al ver la cara de ese hombre, no habría duda que en unos cuantos minutos experimentó en carne propia un infierno que hundiría al más valiente de los hombres. Él quiere, él quiere que entierren de nuevo a su familia. Los noticieros locales parecieran que cubren una tercera guerra mundial por las ráfagas de ataques durante toda la noche. Cuatro de ellos al menos, siempre acompañando en la descripción de los mismos como algo sin precedentes e incluso para el mismo Punisher. Pero Nicky Cabela, lejos de verse asustado, se ve emocionado. Sabe que tiene a Frank Castle en una posición sin precedentes. Castle atacará a todas las familias sin excepción, limpiando el camino que él le hubiera tomado años en limpiar. Y si bien inimitablemente tratará de hacer algo en contra de la familia, de la que es el nuevo jefe Nicky Cabela, Castle tambalea. Sí, es cierto que sigue siendo el mismo cabrón de siempre, pero ahora está disperso. Ataca sin premeditación. Y eso es algo que cualquier hombre que no tenga sus sentimientos bien embotellados, puede costarle la vida. Cualquier hubiera dicho que Nicky era el epítome de un hombre frío como el hielo. Con los pies más que plantados para lo que fuera, si no hubiera hecho su aparición en ese momento, Rowlings. De vez en cuando, tengo un sueño. Y en el sueño, no paro. De hecho, no quiero parar. Mato a los soldados y a los matones. A extorsionadores y a mafiosos. A los viejos cabrones que los envían a luchar. Aprieto el gatillo hasta que todos han muerto. Pero aun cuando veo que su pinche cuerpo está más que cesado. No paro. Los inocentes están mirando como siempre. Miles de boca abiertos mirando a la bestia. Mi familia está hecha a pedazos en la hierba. Me dirijo a la multitud y me llevo un arma en el hombro. Si mi mundo acaba, entonces también el de ustedes. Empieza el retroceso y despierto. Es solo un sueño, me repito siempre. Porque si fuera una pesadilla, Entonces, dudo seriamente que disfrutara cada minuto de ella. Si el video te gustó, te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal, Te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana.